El documento que contiene el segundo informe de labores Lo recibe Porfirio Montesio Cascuosa, Presidente del Comité de Vigilancia del Sindicato Ciamacó Destacamos la presencia del licenciado Martín Flores Castañeda, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y Secretario de Trabajo y Conflictos de la Unión de Sindicatos Será la entrega de reconocimientos por años de servicio, recibe María de la Cruz Mejía León por 30 años Noé Pérez Bagaña, por 30 años Noé Pérez Bagaña, por 30 años Sergio Carlos Martínez, por 30 años Norberto Lava Sánchez, por 25 años Ramiro García Azulíx, por 15 años Martín Trabajero Gutiérrez, por 15 años Alejandrina Peña García, por 10 años Y Andrés Bagaña, por 15 años Y Andrés Bagaña, por 15 años Le damos un fuerte aplauso La toma de protesta a los nuevos compañeros sindicalizados Está cargo del licenciado Martín Flores Castañeda, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado Le pedimos que pase a la frente Montes Arcarraúl Montes Arcarraúl Montes Arcarraúl, Quiroz López Jaime, García Navarro Boncabino y Soto Rodríguez Arrayal A decidir la concorrencia, le pedimos Reserviosamente ponerse de pie Muchas gracias, agradeciendo La distinción que nos hace nuestro Secretario General del Sindicato de Ciabacop Eduardo Viviano Méndez, muchas gracias Y con un saludo a todos ustedes Es muy honroso para mí, primeramente, darle la bienvenida En este caso son puros varones Que se incorporan trabajadores, esforzados, dedicados a su labor Y que se incorporan a una institución muy generosa Que le viene a dar un servicio vital a la zona conurbada Colima-Valladeadores Que es el suministro de agua potable Y el mantenimiento de las redes sanitarias e hidráulicas de esta zona conurbana Pero que además se ingresan a un sindicato de lucha Que defiende los derechos de los trabajadores Y busca permanentemente mejorar sus condiciones de vida Que pertenecemos a una unión de sindicatos A un gremio que aglutina a organizaciones también De lucha y de defensa de los intereses de los trabajadores Pero que también pugna por mejorar la calidad de los servicios En ese sentido, agradecemos a cada uno de ustedes Que se esfuercen por realizar la labor que tienen en Ciabacop Y que enaltezcan al sindicato que hoy los recibe Y que hoy les toma la protesta Dicho lo anterior y felicitándolo a cada uno de ustedes Les pregunto Protestan cumplir y hacer cumplir La ley de los trabajadores al servicio del gobierno Ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima Los estatutos que rigen la vida interna del sindicato de la Ciabacop Los estatutos de la Unión de Sindicatos Los estatutos de la Federación Nacional de Sindicatos Y desempeñar con eficiencia, con eficacia, con honestidad El trabajo al interior de la Ciabacop Sujetos a que la sociedad colimense y sus compañeros Se lo reconozcan o se los demanden Felicidades y enhorabuena Bienvenidos a todos Aplausos Pueden ocupar su lugar Ahora uso de la palabra El Secretario General de la Unión de Sindicatos Irvin Javier Isais Lepe Muy buenas tardes a todos Les prometo que va a ser rápido Están desesperados Permítanme saludar a quienes acompañan en el presidio Quien viene representando a nuestro gobernador Constitucional del Estado Ingeniero Blangarica Perdón Sánchez Romo No disculpa, Secretario Secretario de Seydur Gracias por estar aquí Al Ingeniero Elidoro Blangarica Director General de Ciabacop Y por supuesto a nuestro amigo Eduardo Villano Mendes Secretario General de Ciabacop Al licenciado magistrado José Germán Iglesias Magistrado Presidente del Tribunal Un saludo Francisco Javier Isai Mayoral Secretario de Finanzas de la Federación Nacional Y representante personal de Don Rafael Reyes Montemayor Secretario de la Federación Nacional Al licenciado Martín Flores Castañeda Secretario General del Sindicato de Gobierno del Estado Gracias por estar aquí También quiero saludar a nuestro amigo Porfirio Montesioca Presidente del Comité de Vigilancia Saludo a nuestros compañeros secretarios generales A Domingo, Joel, Adán, Cintia, Gaby, Roxana, Lidia, Chuy A los compañeros de los comités de Manzanillo A Roberto, acá de Manzanillo Blas, David Zuby Y a los que nos acompañan de sus comités Un saludo también Saludo a los funcionarios de Ciabacop Que se encuentran aquí con nosotros Y a la familia de Eduardo Viviano Buenas tardes compañeros trabajadores Me siento muy orgulloso de ser parte de este sindicato Y ser partícipe de este evento Tan importante para la vida interna de nuestro gremio Hoy, en mi carácter de Secretario General de la Unión de Sindicatos Me toca ser testigo del trabajo Que desde el Comité Ejecutivo Se realiza en favor de la base trabajadora El sindicato Ciabacop Se ha distinguido por ser una agrupación De gente entusiasta y comprometida Mismo que se ha visto reflejado en 27 años De mantenernos como una organización sindical fuerte Y es justo esa fuerza al interior Lo que ha caracterizado al sindicato de Ciabacop Pues ante la adversidad De sufrir cambios constantes en la dirección Y directrices de trabajo Se han sumado y han privilegiado La estabilidad del organismo operador Pues al final del camino Es lo que realmente importa Y es nuestra casa La cual cuidamos con esmero Al igual que lo hacemos con el servicio Que ofrecemos a la ciudadanía Pues gracias a sus retribuciones Seguimos funcionando También es de gran satisfacción Para los que integramos la Unión de Sindicatos Presenciar este gran evento democrático Donde el día de hoy Nuestro amigo dirigente Eduardo Viviano Méndez Rinde su segundo informe de labores Que junto con el Comité Ejecutivo Al cual pertenezco Se hace una reseña De lo más importante realizado En este año que se informa Resalto La transparencia en las cuentas De cada una de las cuotas Aportaciones Y gastos que se ejercieron En el periodo actual Y que queda constancia En el informe financiero presentado También es importante Destacar las actividades culturales Deportivas Y los eventos más relevantes De esta organización Lo cual demuestra Ese gran trabajo en equipo Que realizan Porque ustedes son gente De propuesta De argumentos Y siempre buscan El bienestar De quienes integramos Este sindicato Amigo Lalo Quienes integramos La Unión Estatal Reconocemos tu liderazgo Y trabajo constante Al frente de este sindicato La tarea no es sencilla Pero en unidad Y con diálogo abierto Seguiremos logrando avanzar En la defensa De nuestros derechos Tu participación En la Unión Ha sumado fortaleza Para que como organismo estatal Afrontemos los cambios Y reformas A las leyes laborales Hacendarias Y de transparencia Que hoy nos rigen Y que han implicado Una nueva cultura laboral Y sindical Por todo esto Agradezco tu participación Y apoyo Seguiremos trabajando unidos Para el beneficio De todos los trabajadores Muchas felicidades Campañeros Los logros están a la vista Sigamos adelante Ahora uso de la palabra El querido Eliodoro Langarica Muñoz Director General Denacia Paco Muy buenas tardes a todos Saludo a los integrantes De este presidio Destacando la presencia Del ingeniero Jesús Sánchez Romo Secretario de Infraestructura Y Desarrollo Urbano Del Gobierno del Estado En representación Del Gobernador José Ignacio Perata Sánchez Del líder De la Unión de Sindicatos De Trabajadores Al Servicio Del Gobierno del Estado Y Ayuntamientos Y Organismos Descentralizados Compañero Trabajador De la Cia Paco Irving Javier Isai Lepo De nuestro amigo Eduardo Viviano Méndez Secretario General Del Sindicato De Trabajadores De la Cia Paco Y del Licenciado Martín Flores Castañeda Líder del Sindicato Del Gobierno del Estado De Colima Y a los demás Integrantes Del Presidio Los aquí presentes Hemos escuchado Con atención El informe De labores Que Eduardo Viviano Nos ha presentado Y en el cual Se resume De manera puntual Y precisa Un año De actividades Gestiones Y logros En beneficio De los trabajadores Sindicalizados De la Cia Paco Y por lo tanto De sus familias Y de la sociedad De los municipios De Colima Y Villa de Armas Como Director General He sido testigo Del compromiso Y la entrega De Eduardo Viviano Y de los miembros De su comité sindical Con el gremio Que representan Y también Como Director General Siempre les he atendido Con disposición Y apertura Para el diálogo Y la toma De acuerdos Apegándonos En todo momento Ha lo establecido En el Convenio General De prestaciones Y demás Normatividad Legal Aplicable Esta combinación Nos ha permitido Seguir trabajando De forma coordinada Asegurando La estabilidad Laboral Y económica Para los trabajadores Y anteponiendo A cualquier situación La prestación De los servicios De agua potable Y alcantarillado Que requieren Nuestros usuarios Reconozco Que en los planteamientos Solicitudes Y recomendaciones Hechas por Eduardo Viviano Siempre se ha considerado Y procurado La integridad institucional Y que jamás Se ha planteado Algo Que pueda perjudicar A la sociedad Ya que se tiene en claro Que nos debemos a ella Y que son los trabajadores Quienes con su trabajo Contribuyen Al engrandecimiento De la semana Por lo tanto Se tiene que reconocer La capacidad De conciliación De intereses Que ha tenido Eduardo Viviano Al frente de este sindicato Nosotros Mejor que nadie Sabemos Todo lo que se necesita Para que el agua Llegue a los domicilios De nuestros usuarios Es una gran responsabilidad Ya que de nosotros Depende el suministro Del vital líquido Pero esta responsabilidad También tiene que ser Compartida Tanto con los usuarios Como con otros niveles De gobierno Ya que la naturaleza Nos da el agua Pero no construye Ni opera Los sistemas De agua potable Alcantarillado Y saneamiento De las aguas De las aguas residuales Todo esto Lo hacen Los trabajadores De Ciapacón Hoy más que nunca Necesitamos Que las autoridades Educativas Nos ayuden A reforzar La cultura Del cuidado Del agua Entre los niños Y jóvenes Y por qué no También Con los adultos Hoy más que nunca Necesitamos Crear conciencia A través de todos Los medios Posibles De la importancia De nuestro trabajo Hoy más que nunca Necesitamos De gestiones Intervenciones Para atender oportunamente Situaciones Que a futuro Se pueden convertir En problemática Que compromete El desempeño Operativo La capacidad De respuesta Y el equilibrio Financiero De la Ciapacón Ingeniero Jesús Sánchez Romo Quisiera fuera El conducto De hacerle El conocimiento Del señor Gobernador De lo siguiente Quiero que sepan Que la Ciapacón Hasta la fecha Sigue venciendo Todos sus retos Por difíciles Que parezcan Siempre apoyándose En la capacidad Compromiso Y disposición De sus trabajadores Sin embargo Necesitamos Del apoyo Y gestiones Del gobernador Hay que considerar Que existe Un contrato De prestación De servicios Para la operación Y mantenimiento De la planta De tratamiento De aguas residuales De los municipios De Colima Y Villa de Álvarez Hasta el año 2041 Que nos obliga A realizar Pagos mensuales Que cada vez Son más difíciles De cubrir En este apartado Le solicito Apoye A la Ciapacón Con recursos Para realizar Inversiones Directas A capital Que permitan Reducir El gasto Del contrato O las cantidades A pagar Todos sabemos Que la principal Fuente De abastecimiento De agua Que tenemos En Colima Y Villa de Álvarez Es el manantial De Sacualpa Pero muy pocos Saben Que el equipo De bombeo Para el Acueducto Sacualpa Tiene más De 20 años De funcionamiento Y que su vida útil Se agota Por lo que Ha llegado El momento De considerar Su modernización Lo cual Significa Una fuerte Inversión De recursos Que la Ciapacó No tiene En la actualidad Para asegurar Que el agua Siga llegando A los hogares De Colima De Colima Y Villa de Álvarez Y esta situación Debe de convertirse En una prioridad Para los distintos Niveles de gobierno Otro factor De riesgo Latente Son las elevadas Tarifas De energía eléctrica Lo que nos obliga A realizar Altos pagos Por la disposición Y suministro Pero que también Nos está obligando A considerar La necesidad De realizar Inversiones De recursos Que tampoco Tenemos Y que nos Permitan Mejorar La eficiencia Energética En la Ciapacó Queremos seguir Creciendo Y modernizándonos Para ser Un organismo Dinámico Con mejor Capacidad De atención Y respuesta Acorde a las Exigencias De una sociedad Que pide Más Y mejores servicios Y estoy seguro Que en unidad Y trabajo De la mano Con nuestro Sindicato Lo lograremos Y por supuesto Contando con El respaldo Y el apoyo De nuestro Gobernador del Estado Y de su gobierno En Colima y Villa de Álvarez El agua llega Pero llega Gracias a todos Nosotros Muchas gracias Gracias A la palabra Francisco Javier Isai Mayoral Secretario De Finanzas Gracias No me gusta Hablar al último Porque ya los aplausos Ya no se acaban Bueno Saludo Con mucho respeto Al ingeniero José Jesús Sánchez Romo Secretario De Infraestructura Y Desarrollo Urbano Y representante Al señor Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez Saludo A mi amigo El deudor Langarica Director De CEPACOP Gracias Amigo Y por supuesto A nuestro amigo De lucha Sindical Compañero José Eduardo Eduardo Viviano Méndez Gracias Por invitarnos Eduardo Este El señor Reyes Está muy contento Que lo hayas Invitado Pero bueno Por motivos de agenda Aquí estoy yo Sí Les saludo Con mucho respeto Al licenciado Martín Flores Castañeda Dirigente Del sindicato Trabajadores Al servicio Del gobierno del estado Gracias Martín Saludo Con cariño Y mucho aprecio A Irin Mi hijo Este me ganó eso Al magistrado Presidente José Germán Iglesias Gracias Presidente A Porfirio Montestroca Que ya tiene muchos años Como presidente Del comité de vigilancia La ha hecho bien Creo yo Gracias Gracias Pío Por todo Y no quiero dejar pasar A mi amigo De muchos años Pautamu Chávez Ríos Gracias Señor Por estar aquí A los dirigentes De la unión De sindicatos Gracias a todos Los dirigentes Que representan La unión Por su presencia Quiero decirles Que a veces Muchos No imaginamos Lo que representa Estar aquí Pero esto Fortalece La unidad Del sindicalismo En el estado De Colima La presencia De ustedes Es muy importante Y eso fortalece A nuestro buen amigo Vivian Gracias por su presencia Y compañero Amigas y amigos Todos Con la honrosa Representación De nuestro líder De la Federación Nacional Don Rafael Reyes Montamayor Quien por problemas De trabajo En Nuevo León No le fue posible Estar con ustedes Pero me es grato Saludar Y felicitar A nuestro compañero Eduardo Viviano Méndez Secretario General del Sindicato De Trabajadores Al Servicio De la CIAPACOP Quien del día De hoy Rindió su segundo Informe En donde se ve Plasmado El trabajo Y esfuerzo Que realiza Frente A esta Gran Organización Sindical A nombre Del dirigente Nacional Señor Rafael Reyes Montamayor Quiero pedirle Ingeniero Centro Romo Le doy un saludo Al señor Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez Y le manifieste Que don Rafael Le envía Un efectuoso Saludo Y le reconoce Su política Laboral Donde Impere El diálogo Y la Concertación Sincera Por ello El clima Laboral En su gobierno Es garantía De progreso Y de calidad Humana Gracias señor Espero Le doy el mensaje Al señor Gobernador Y el saludo Al señor Dirigente Nacional Saludo A nuestro amigo Digo nuestro Porque si es mi amigo Al ingeniero Eleoro Langarica Muñoz De palabra Sincera Ejemplo De rectitud De rectitud Y honestidad La Federación Nacional Le reconoce En su política Humanista Su diálogo Permanente Con los trabajadores Y el respeto A la autonomía Sindical Es cierto Que usted Amigo Director Por su experiencia Política Administrativa Y de autoridad Ha propiciado La concertación Con la Dirigencia Sindical Para mantener La estabilidad Laboral Y la armonía En los centros De trabajo Enhorabuena Amigo Director Gracias Por estar aquí Con sus compañeros Permítanme También Expresar Mi reconocimiento Al trabajo Permanente De un joven Entusiasta Honesto Y con alta Condición Sindical Como líder Eduardo Viviano Es estupendo Como hombre Es formal Y como amigo Es formidable Por ello Con Viviano Nos la hemos jugado Palma a palma Porque Se dignifica El sindicalismo Y se levanta Con dignidad El estandarte De la honestidad Y de la lucha Para mejorar La calidad de vida De los trabajadores Eduardo Viviano Es líder Y ustedes Le han entregado Su confianza Y él Les ha entregado Su tiempo Su capacidad Y su inteligencia Felicidades Amigo Eduardo Sí Unidos contigo Hoy y siempre Amigas y amigos Aquí se percibe Una nueva forma De hacer política Que se inscribe En mantener unidos A los ciudadanos Que los reagrupen Después de las diferencias Políticas Y los procesos Electorales En beneficio De la paz Pública Y del desarrollo Económico De Colima Juntos Y unidos Vamos a soñar Con una Siapacop Unida Juntos y unidos Expresemos Lo que sentimos Y demandemos Lo que nos corresponde Juntos y unidos Hagamos que la conducta Sea consecuente Con las ideas Juntos y unidos Luchemos con el sindicato Con sus trabajadores Y con su dirigencia Muchas gracias Y que Dios los bendiga a todos Aplausos Vamos a darle continuidad A este segundo informe Agradezco la presencia Del líder del Insubi Blas También de Roberto Del Cisepud Manzanillo Gracias por estar aquí Y por supuesto El senador Martín Que se incorporó Al presidio Vamos a declarar Un receso Para esperar Para recibir Al señor gobernador Que está por llegar ya A este segundo informe De actividades Gracias Gracias Un mensaje No más que horrible Gracias